Se acortó un problema, que te abierto, te ven y se te rompe corazones Hay falsas ilusiones, no es verdad que yo entiendo, que entiendo Se acortó un problema, que te abierto, te rompe ¿Tienes problema, papi? ¿Tienes problema? Papi, pero no, es que yo no puedo estar aquí Por eso, ayer fue lo mismo No Seguimos el show, miente, seguimos el show Seguimos, miente, seguimos el show ¿Estás loco? ¿Cómo me va a dañar a él para esos cabrones? No te debe pedir respeto a esos cabrones ¿Usted es fino? ¿Usted es fino? Seguimos el show, seguimos el show Oye, todo, anda, anda ¿Dónde está la rompe corazón? ¡Gracias!